Fue en Cochabamba, en la misma ciudad, y nos alojamos en una villa olímpica con todos los deportistas y todos los países que participaban de estos Juegos, de todos los deportes. Eso es por ahí lo que tiene de atractivo, representar a nuestro país o a su país y poder participar de estos eventos, que están todos juntos, no importa el deporte. Claro, y lo más lindo, no sacarse la camiseta nunca. Claro, exactamente. ¿A quiénes se cruzaban periódicamente? ¿Con quiénes más tenían relación? No, obviamente de Argentina, y conocíamos a otros chicos de otros países, pero solamente de tiro, que nos habíamos cruzado en otros torneos internacionales o sudamericanos. ¿Tenían mucho tiempo de entrenamiento antes de que hayan comenzado las competencias? Cada uno tenía su tiempo, entonces hacíamos una jornada donde cada uno se dedicaba a lo suyo, o en otros casos se superponían, entonces entrenaba uno por un lado, otro por el otro. Pero se iban acomodando dentro de los lugares que tenían. Siempre, aunque no entrenemos o aunque no compitiéramos, íbamos a apoyar al resto, íbamos todos los días. Sí, exactamente. Más allá de lo del tiro, ¿había otros deportes que se iban desarrollando ahí cerquita de ustedes, que tenían la posibilidad, por ejemplo, de ir a ver, o estaban muy enfocados en la actividad de ustedes? No, el tiro estaba un poco alejado de los demás deportes, había deportes que se desarrollaban en la misma Villa Olímpica, otros tenían también un viaje, como nosotros, pero nosotros estábamos en la villa unos 50 minutos, una hora. Todos los días. ¿Se levantaban muy temprano? ¿Cómo era por ahí una jornada? Al día de la competencia nos levantábamos a las 6 menos cuarto para poder ir adicionar a las 6, y a las 7 menos cuarto salía el micro para el colegio. Y ya, y ya después toda la tarde. Nosotros, el día de competencia y el día del PET, que es el entrenamiento oficial, teníamos otro micro más tarde cuando nosotros competíamos después de ello, entonces íbamos a ir muy temprano. Claro. Sí, por ahí era un desgaste físico. Claro, no nos convenía. No, la verdad que no. Y después a la noche, ¿se reunían a comer todos juntos? ¿O bueno, también se iban turnando según las actividades de cada uno? No, pactábamos una hora, y a esa hora íbamos todas a comer, nos sentábamos todos juntos, y compartíamos la mesa. Exactamente, y ahí contaban a ver qué habían hecho. Sí, contábamos todo. Me imagino cuando obtuvieron las medallas, estaban todos chochos, ¿no? Y no podíamos dejar de hablar de las finales. Exactamente, bueno, ahí reinaba realmente el ambiente y el espíritu deportivo, no se hablaba de otra cosa, la verdad. No, sí, se hablaba de otras cosas, cosas que nos pasaban, pero sí, nos enfocábamos más en lo nuestro. Bien, bueno, cuéntenme cómo obtuvieron las medallas. Él empezó, así que... ¿Ale? Bueno, el domingo empezó la categoría refleja de aire individual, donde hombre tiró primero las mujeres, y bueno, fue una clasificación del centro de disparos, como siempre, donde quedan el tercero, y Marcelo Zocali, compañero mío, el primer, donde clasificamos los primeros ocho, para la final olímpica, y bueno, luego, donde estuve el primer puesto. Bien, ¿cómo fue esa primera final? Muchos nervios, por ser justamente el debut. Sí, sí, me mató que las posibilidades estaban, y bueno, un poco al principio, un poco peleado, y luego pude acomodar mejor y sacar un poco de diferencia. Sacar diferencia. ¿Cómo fue ese primer podio en el cual subiste? ¿Cómo fue el momento de que te entregaran las medallas? Después, bueno, los chicos que te acompañaron justamente en el segundo y tercer puesto. Bueno, muy contento de haber obtenido ese podio, curioso, en la representación de la Argentina, y bueno, seguía después de las competencias de las restantes. Claro, todavía faltaba, faltaba mucho. Después, bueno, fue el turno de las chicas, les contamos a toda la gente, como lo vieron en la tele, ese domingo estaba todo San Carlos y la región mirando, mirando porque fue en directo, supimos lo que sucedió en el momento en el que ustedes estaban participando. Sí, fue por directo, bueno, él la tuvo peleada al principio, yo la tuve peleada al final. Claro, porque empataron, ¿no? Sí, empatamos dos veces, es la primera vez que nos pasa, de empatar dos veces a las dos. Claro. En la clasificación habíamos quedado ya en los mismos puestos, bueno, y en la final logramos que Argentina quede ahí. Claro, exactamente, bueno, nadie va a olvidar este momento, justamente cuando terminaron, mirá que oportuno, gracias Manu, este momento en el cual terminaron su competencia y se fueron a abrazar y eso recorrió varios portales. Sí, porque, o sea, no era una cuestión de quién ganaba el oro, sino de que Argentina quede en lo más alto como siempre, y eso es lo que festejábamos, que logramos la plata y el oro, lo supimos mantener toda la competencia, sacando una gran diferencia de la tercera. Del tercer lugar. ¿Conocías a Fernanda? Sí, conocí a Fernanda y también a la que salió tercera. Ya habían tenido, bueno, competencia, sabemos que por ahí Fernanda tiene tal vez más experiencia justamente en... Sí, tiene mucha más experiencia. Bueno, pero estuviste muy cerquita. Una décima. Una décima. Y, bueno, ¿qué pasaba por tu cabeza en el momento justamente de ahí, de haber, de recibir la medalla, de estar también en lo alto? No, en el momento dije, bueno, ya está, ya terminó, porque eran los últimos tiros, ya no veía nada, estaba muy cansada y muchas emociones juntas, porque nunca me había pasado esto de empatar dos veces, entonces me reía, entonces no me podía concentrar y bueno. Bueno, de todos modos lo disfrutaste mucho. Creo que las dos, sí, lo disfrutamos un montón. Muy bien. ¿Tenías fe, estabas convencida de, más allá de que todos entrenan mucho, como hablábamos el otro día, que todos van con las mismas condiciones tal vez y con la misma expectativa, pero bueno, tenías justamente expectativas de poder conseguir alguna medalla? Sí, siempre, siempre hay una expectativa. Exactamente, se entrena muy duro, ¿no? Sí. Para esto. Y después, bueno, ¿te quedaste algunos días acompañando a los chicos? Sí, y me quedé dos días más. Bien, y ahí, bueno, ya vos relajada. Fue relajada, que hagan los otros. Que hagan ahora el trabajo ellos. Ahora vamos a disfrutar de las medallas de los otros. Exactamente. Bueno, Ale, y después continuaste. Bueno, el día después siguió entrenamiento, fue el entrenamiento oficial de la mudencia mixta, donde fue un entrenamiento corto, clave, y para el siguiente día. Bueno, también el siguiente día fue una clasificación, que esta fue de 40 disparos. Ajá. De los dos. Y bueno, ahí quedamos primero como equipo, donde pasamos a la final cinco equipos. Ajá. Y bueno, luego, en la final empezamos medio complicado, y después pudimos sacar una gran diferencia al final. Bien. ¿Cómo se formó justamente este equipo? Ya venían, ya lo habían hablado anteriormente, ya lo habían consensuado. Y con entrenadores, mucho tiempo de entrenamiento, se puede cambiar el orden de disparos, porque tiene un orden, primero tiene que disparar el uno, luego el otro. Bien. Y se puede alterar, fue el barrio de entrenamiento, donde fuimos intercambiando, a ver cuál era la mejor opción. Y bueno, esta es la que mejor resultó. Siempre se trata de que el que tira primero, sea el más rápido. Bien. Entonces, para que le dé ventaja al otro, que es más lento y se toma más su tiempo. Para disparar. Por ejemplo, claro. Qué bueno. Porque vos tenés un tiempo para los dos. Bien. No tienen tiempos individuales. Ajá, claro. Porque ellas ahora son un equipo, nada que ver con lo individual, que bueno, sí, cada uno. Cada uno tiene su tiempo. Le sacaron una gran ventaja de 10 puntos, o sea, que se podían tirar un cero, y iban a ganar igual. Iban a ganar igual. Y eso, ¿se dan cuenta cuando van tirando? Que bueno, ahora saqué un poquito de ventaja, ¿me puedo relajar o no? Y yo desde afuera los veía mirar a los dos la pantalla. Así que así, ¿eh? Por ahí hay momentos buenos, bueno, es bueno ver en qué posición estamos, y por ahí es malo, pero se trata de llevar a cabo todo eso. Exactamente. Bueno, ¿qué tal Fernanda también? Porque bueno, vos sos muy callado, sos realmente muy tímido, y ella es polvorita realmente. Sí, sí. Igual. Hicieron un buen equipo. Sí. Realmente entre los dos hicieron un buen equipo. Equipararon. Claro. ¿Habían competido alguna vez juntos o no? No, la primera vez que tiramos al equipo ministro, sí. Más allá de la diferencia que le sacamos, como decía recién Ali, los colombianos nos gritaban, cuando llegamos al último tiro, que tiramos un cero, pues... Como para que no sea tanta. Pero sí chance. No, no, no. Acá, ante la duda, mejor no. Y bueno, y quedó un día más, que bueno, fue tu última competencia. Sí, bueno, el día siguiente, la misma tarde de la final mexta, tuve el entrenamiento oficial de distribuciones, donde también fue corto, ya más de todo el esfuerzo los días anteriores. Y bueno, preparado para el siguiente día, donde fui una buena prueba, quedando a segundo. Y bueno, clasificando otra vez, los 8 mejores para la final olímpica, donde se hacen 15 tiros en cada posición, en la final. Y bueno, tuve también en el principio peleado, había mucho viento, estaba la situación complicada. Y bueno, también al final de pie, pude sacar una diferencia, logré el primer puesto.